Ya le salió el decreto a Farideh Raful y era lo que ella no quería. Y este decreto sale dentro del grupo de los decretos de los funcionarios de segunda categoría que Luis Abinader está lanzando en los últimos días. Porque los pesos pesados, pues, sabemos que van a ser anunciados el 16 de agosto. Pero parece que Luis Abinader se cansó ya. O sea, la negociación estaba en la misa porque habían varias opciones que Luis Abinader le había ofrecido a Farideh Raful y ninguna ella aceptaba. Aquí, en la Quinta Pata, dijimos que una de las últimas ofertas que Abinader le había hecho a Farideh era de una interior y policía. Así es. Interior y policía, señores. Eso para que tú veas, Mario Herrera. No hay dignidad. No hay dignidad. De los ministerios más improbables que Farideh Raful podía haber aceptado era ese, Ministerio de Interior y Policía. Porque, primero, es un ministerio donde no tienes nada de autoridad. Porque es un ministerio que está manejado directamente con director de la policía y presidente de la república. Eso sí, claro, que las cosas que salen mal, ahí sí entonces tiene que salir el Ministerio de Interior y Policía. Y en las cosas que salen bien, ahí en primera fila, estamos resolviendo la reforma policial, el asunto, los asesores policiales, todos son ellos los que se llevan los avances, los pequeños avances. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿Cómo esta señora acepta eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo acepta? Porque el único propósito de Farideh Raful es estar en el presupuesto nacional. Ese es el único propósito de ella. Y lo vamos a ver dentro de estos próximos cuatro años. Vamos a ver lo mismo que hemos visto con Chubasque. Nada. Ningún avance. Y la delincuencia arrasando con la población dominicana. No, y Chubasque ahora fue premiado porque lo hicieron cónsul en Nueva York. O sea, lo hizo también en Interior y Policía que fue premiado al enviarlo en cónsul. Mira, ahora con este decreto de Farideh, que lo podemos ver en pantalla ahí, y vamos a ver si nos lo comparte, producción, la información. Tenemos... Porque yo pensé que era una falsa noticia cuando lo vi. Sí, tú me dijiste. Seguro que esto es real. Porque nosotros tenemos información y aquí la dimos ahí, la regada que ella cedió cuando el presidente Luis Abinader puso dentro de las opciones el Ministerio de Interior y Policía. Era como una burla. Sí. Entonces, ella la réplica fue que entonces le dieran a ver, como a pujar, a coger tu ministerio y el de la mujer. Bueno, pero finalmente ella aceptó el Ministerio de Interior y Policía, la nueva ministra de Interior y Policía. Ahora bien. Ah, espérate Mario, antes de eso, que fue una información que recibimos y no decidimos lanzarla al aire, pero ya esto confirma que sí era cierta. Miren, lo que pasa es que la información que recibimos era que dentro de las opciones, ¿verdad?, estaba el Ministerio de Interior y Policía, como una de las últimas opciones que Abinader le ofreció. Pero recuerden que antes él le había ofrecido el Ministerio de la Mujer, lo cual Faride dijo, no, imposible, me van a encasillar ahí. Pero, y el Ministerio de Trabajo que también dijo que no. Pero, ya en las últimas, Faride dijo lo que quería, que era lo que pidió desde un inicio, la Cancillería. Pero la Cancillería, Luis Abinader, la tiene comprometida con José Ignacio Paliza. Y lo cual, Faride se trancó en eso. En que no solamente quería ese puesto, sino también que el Ministerio de la Mujer, que ella lo había rechazado, le propuso una... Dos por uno. Una, alguien del entorno de Faride para que también se la asigne al Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Pero eso era accediendo, cogiendo al Ministerio de Interior y Policía. No, 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 Mario, no, no. Acuérdate, la información fue que ella no, ella se trancó en que no iba a tomar el Ministerio de Interior y Policía. Por eso es mi sorpresa ahora. Ella dijo que quería la Cancillería, y que aparte de la Cancillería, tenían que poner un agente de ella en el Ministerio de la Mujer. Y la... ¿Por qué? Porque... Y ya ahí tú tendrás tu reserva. Pero, eso con... Con efectos retroactivos, lo del Ministerio de la Mujer, porque a los senadores se les estila, a los senadores, se estila, darle una dirección, dependiendo del perfil del senador, pero estamos hablando de que Farideh Raful, supuestamente, en teoría, el perfil de ella era uno de los más altos perfiles del partido de gobierno. Siendo senadora de la plaza más importante del país, le tocaba a ella una alta dirección o un ministerio. O sea, a ella tener un agente que controlase eso. A ella no le dieron nada de eso en estos últimos cuatro años. No le dieron eso. No dejaron que repitiera. Y entonces, ahora, ella estaba exigiendo eso. Bueno, el Ministerio de la Mujer, no. Yo no quiero ir para el Ministerio de la Mujer, pero sí me deben una. Me deben un ministerio a mí. De los... Del periodo pasado. Pero, ¿qué pasa? Ya el presidente Luis Abinader había... Como Farideh rechazó el Ministerio de la Mujer de Plano, aquella vez, había comprometido también el Ministerio de la Mujer para Gloria Reyes. Sí, porque... Oye, lo que pasa. De las opciones viables, independientemente de lo que ella exigió, lo que yo manejo... Señores, toda esta información son informaciones que, bueno, Edwin no pudo estar hoy presente porque, como esto es noticia de último minuto, pero todas estas informaciones que nos las compartió Edwin Cruz, las estábamos discutiendo, pero en ese preciso momento salta la noticia ahora de que ya. Que yo no sé, cuando viene a ver el presidente Luis Abinader mandó... Publica en el decreto y que ella entonces diga que no, que no lo quiere, que diga que no, que eso no es así. No dudes tú eso, ¿ah? No sé, imagínate. Habría que ver. Te lo digo porque la información que nos dio Edwin Cruz aquí es que hubo una fuerte discusión allí y que todo lucía de que ella no, no, o sea, de plano rechazó eso y ahora la publican el asunto. Como quien dice, puede ser bueno, tú tienes valor, dale, ya, estás nombrada como ministra, di que no. Ya. Bien, como decía, tú sabes que ella, de las opciones alternativas que le había puesto el presidente Abinader era que fuera la ministra de Trabajo. Esa fue la más, que estaba más disponible ante la negativa, evidentemente, de ir al Ministerio de la Mujer. Y Farid rechazó eso de plano. Y el presidente, tratando de complacerla como plan B, entonces le ofreció el Ministerio de Interior y Policía. Yo dije, a raíz de eso, o sea, inmediatamente después de eso fue que Farid realizó su discurso de despedida en el Congreso Nacional, allí en el Senado. Y resaltó el hecho, no solamente de su paso por el Senado, y que dijo que cree que ella no había decepcionado a los capitaleños. A ella ponerle cree, en vez de ser tan enfática y tan segura como ella hace con todos sus planteamientos, lo que la reaccionó un poquito quizá el subconsciente o la conciencia, ¿no? Al mirar hacia atrás y verse tan contradictoria en sus posiciones versus lo que ella sostuvo durante tantos años desde la oposición. Con la justificación muy banal, muy tonta, tanto de ella como de sus amistades. Yo escuché a Maricela Álvarez dar esa justificación. No es lo mismo una persona en la oposición que en el oficialismo. Faride está bien porque esa es la postura de un oficialista. O sea, está bien que se contradiga, está bien que nos mienta porque eso es lo que le toca estando en su partido en el poder. Esa es la defensa que le dan. Una estupidez. Entonces Faride, yo la sentí en ese discurso de despedida en el Congreso, airada todavía, y le mandó un mensaje al presidente porque volvió a resaltar ella ahí que ganó la senaduría. O sea, tú vienes de un proceso tortuoso dentro de tu partido de que no te repostuló como candidata senadora, de que tú hiciste una rabieta al presidente, al líder de ese partido, porque tú querías seguir siendo la candidata. Finalmente te quitan la candidatura, tú lo aceptas, ¿verdad? Te conviertes en la subcoordinadora general de campaña presidencial del líder y tu jefe, Luis Obrín Nader. Entonces, ahora la despedida previo a entrar al tren comitamental, tú vuelves a resaltar que tú ganaste la senaduría contra todo pronóstico en que históricamente no había ganado el PRM contra un todopoderoso PLD en el gobierno ¿qué estás resaltando con eso? Que tu partido la perdió, que el presidente la perdió. ¿Y por qué Farideh hace eso en un momento que eso no tiene sentido, que ya está saliendo del Congreso, que ya va para el gobierno, y eso es historia pasada? Bueno, es una advertencia, otra rabieta más, ¿verdad? Contra el presidente de la República. ¿Por qué? Porque ella no quería el Ministerio de Interior y Policía. No lo quería aceptar. ¿Quién lo va a querer? Evidentemente, porque eso, ella, eso era un gancho, es un gancho, y evidentemente ahora con el decreto, Farideh cayó en el gancho, porque no es verdad que el presidente se va a arriesgar a nominar a una persona en un decreto y esa persona luego lo rechace. Eso está hablado, esa persona lo sabe antes, mira, va a salir tu decreto, tú vas a matar, si tú lo vas a asumir. ¿Verdad? Y evidentemente, para mí, evidentemente, Farideh lo aceptó. Ahora, ¿bajo qué condiciones lo aceptó? ¿Cómo lo aceptó Farideh? Farideh lo aceptó de mala gana y está ahí para tener nada mejor estar ahí? ¿O lo aceptó creyendo, verdad, que puede hacer algo ahí que se va a variar y se le va a permitir de alguna manera hacer una política pública en pro de la seguridad? Mira, señores, esa posición ahí es una posición caliente que calienta a cualquier político. Yo no he visto ningún político que pase por el Ministerio de Interior de Policía que de ahí salga a aspirar a nada. Ni Franklin Almeida Ranciel, ni Monchi Fadul, nadie. Pudieron haberlo hecho antes, luego que están ahí, es un ministerio, está en el Consejo de Ministros, pero es una posición, una papa caliente porque es uno de los problemas principales del país. Y como bien tú decías, correcto, no está en manos del Ministerio de Interior de Policía, del Ministerio de Interior de Policía, está en manos de la Policía Nacional que despacha directamente con el Presidente de la República. Cuando pasa algo bueno el Presidente sale, estamos trabajando. Con sale algo malo todo el mundo atañía o atacaba, aludía a atacar y a presionar y a exigirle al Jefe de la Policía o al Director General de la Policía. Pero en este cuatrenio Chubasque queriendo buscar protagonismo como el Presidente ofreció, prometido con la reforma policial y el fideicomiso, y Valgas Vila y tal, que se iba a hacer Pepe Vila, se iba a hacer una reforma y una transformación en favor y en contra de la delincuencia. Todo un desastre. ¿Qué pasa? Ahora, como la Policía Nacional tiene un fideicomiso donde se van todos los recursos administrativos a través de ese fideicomiso donde existen dos personas del Estado, del gobierno, hay dos funcionarios y del sector privado hay tres, todos con voz y votos. ¿Quiénes dirigen el fideicomiso? El sector privado. No lo dirige el gobierno. El gobierno pone el dinero, el dinero público, se lo inyecta el fideicomiso para que lo administra el sector privado, como está acostumbrado a hacer este gobierno. Entonces, ahí tenemos al ministro, ahora ministro del Interior y Policía, que preside esa comisión que dirige el fideicomiso. Tenemos al ministro administrativo de la Presidencia, vicepresidente, ¿verdad? Y tenemos tres del sector privado. O sea, ahí tiene menos rangos de acción el ministro, ahora la ministra del Interior y Policía. Y esa posición lo único que va a lograr con Faride es calentarla aún más. Porque ahora, anótenlo ahora, a partir de hoy todo el problema de la inseguridad de la República Dominicana va a recaer sobre los hombros de Faride, sobre la incompetencia de Faride de no lograr mermar o reducir la violencia, la delincuencia en el país. Así como se calentó Chu, así como Chu salió a hablar que tenemos este proyecto que estamos haciendo y estamos combatiendo la delincuencia y la gente no lo percibía, no lo veía, sino que al contrario, veía como la delincuencia crecía más, como el crimen organizado crece más, como la gente está más insegura, como hay más muertes por cada 100.000 habitantes, aunque maquillen las estadísticas. Independientemente, entonces la gente ya, bueno, en el primer mes, en el primer año, vamos a esperar a ver qué hace Chu, pero ya a los dos años, Chu salió desprestigiado de ahí, desprestigiado entre la sociedad, obviamente, con el presidente está frío, lo hicieron cónsul en Nueva York. Ahora, ¿cómo va a salir Faride de ahí dentro de dos años, cuatro años, tres años, cuatro años? Para mí, el presidente lo que hizo aquí con Faride fue lo mismo que hizo con esto, lo metió en una posición para que se queme. A Faride, él la terminó de quemar ahí, bueno, váyase para el Ministerio de Interior de Policía, salió de Faride. Faride en el 28 no puede inventar, no puede ni siquiera soñar con poder prender un proyecto con una candidatura a nada, ni siquiera a la senaduría, mucho menos una candidatura más allá de la senaduría, que lo que se estila es un proyecto presidencial. Ella no lo dice ahora, no lo estén hablando ahora, pero más allá del 28, olvídate que ella estará montando una estructura para un proyecto presidencial encabezado por Faride, que se aseguró presidente ahora nombrándole al Ministerio de Interior de Policía que no va a ser para el 28. Ella no tiene forma de salir de ahí del Ministerio de Interior de Policía dentro de dos años, salir con una candidatura presidencial, porque en dos años no es verdad que ella va a poder accionar para reducir la delincuencia, que es uno de los principales problemas que tiene la sociedad dominicana según todas las estadísticas. Ahora bien, lo estoy hablando desde el punto de vista político, ¿verdad? La decisión del presidente de colocarla ahí en Interior de Policía, pero yo te preguntaba Maracayo, te comentaba, ¿bajo qué condiciones Faride aceptó ser ministra de Interior y Policía? Sí, no quiso ser ministra de Trabajo, que pudo haberla mantenido quizá ni frío ni calor, pero pudo haberse enfriado por ahí. No aceptó el Ministerio de Trabajo. Evidentemente no le van a dar el Ministerio de la Mujer, porque le dieron el Interior de Policía, un ministerio supuestamente grande, relevante. y evidentemente paliza la desmontó de la Cancillería. ¿Cómo que usted va para Cancillería? Yo soy presidente del partido. Estaba en el porrango. ¡Pam! ¿Bajo qué condiciones Faride aceptó Interior y Policía? ¿Qué otra institución va a estar bajo el mando de Faride y de su estructura? Entonces, yo pienso, yo pienso que Faride al parecer pactó con el presidente alguna especie de acuerdo de inversión de apoyo económico puntualmente para el tema del Interior y Policía. Yo no quiero creer que ahí veamos involucrado a José La Luz con su propuesta de seguridad perimetral que él ha insistido tanto. Recuerda que José hizo una especie de acuerdo con el presidente para que esa propuesta de este proyecto de José por lo menos un plan piloto se pueda implementar. Yo pienso que el momento es idóneo ahora. Faride de los medios de comunicación muy amiga de José La Luz ministra de Interior y Policía pudiera hacer una especie de sinergia con José ya para cumplirle a José por el apoyo que le dio a Luis Abinader y su reelección de lanzar ese plan piloto de seguridad perimetral y dónde va a ser entonces lo va a ser el Faride pienso yo en la capital en el Instituto Nacional evidentemente. Vamos a ver a qué más o menos el decreto en la hora que estamos grabando ahora fue publicado a qué hora más o menos hace cuántas horas? Eso fue publicado no, no, no 11 y media de la mañana 11, 20 de la mañana 11, 20 de la mañana estamos grabando ahora a una 10 de la tarde y es precisamente ahora donde Faride Raful en su cuenta de historia reacciona ahora dos horas después un tiempo prudente dices tú ¿no? Más o menos Más o menos ¿verdad? porque tenemos los mensajes de los que han nombrado el presidente ha sido casi inmediatamente pero bueno dos horas tardó Faride en escribir acepto el desafío presidente con humildad y conciencia patriótica afirmo ante el país el compromiso de avanzar el proceso de reforma policial ya empezó mal las políticas en defensa de nuestro territorio y el fomento de respeto y orden social en favor de la seguridad ciudadana gracias ya ya tú ya tú sabes en qué way va ella ella se ha adherido totalmente totalmente al discurso oficialista al políticamente correcto ¿no? no ante la sociedad sino ante la estructura política pienso que ella está de alguna manera enmendando todas 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 las situaciones que ella vivió con el presidente de milagre por cuando ella quería seguir siendo senadora porque ella tuvo mucho encontronazo entonces dentro del anillo del presidente de milagre ella ella es vista como muy rebelde como muy contestataria como incontrolada se que es rebelde porque de verdad uno está en el pensamiento Farid es rebelde pero las acciones no se ha tragado lo contrario es la mujer más sumisa que yo he visto en la política dominicana de hecho habría que ver de los senadores que ha tenido Santo Domingo creo que ha sido el político más sumiso que ha habido más sumiso y paradójicamente ella que lleva el discurso de la mujer empoderada pero cual mujer empoderada total no porque ella por ejemplo hacia afuera hacia afuera se vende así pero al interno que donde está su espacio que es el que ella tiene que estar batallando ha sido totalmente wow no no sacala dice senadores por ejemplo Tomás José Tomás Pérez no que todavía todavía hoy sigue Reinaldo Párez Pérez si se le paró un de patas a Danilo le dijo caprichoso le dijo de todo le dijo entonces si tú buscas no y buscas milagros de vos que ahora también peca de lo mismo yo no sé si pero hermano entonces yo dándole la verde a Faride el presidente tiene un encantamiento extraño que no sé cuál es y más con las mujeres aparentemente menos con Faride un encantamiento no a Faride también la doblegó no Faride la doblegó si la ha doblegado pero eso es a lo que me refiero ella se ha quejado tímidamente se ha quejado ha llorado pero la doblegó es lo que digo mira doña Milagro como está doña Milagro se atrevió ella a salir atento a su reputación a defender a un mano derecha del presidente que era en su momento Macarrulla y bueno termino la presidencia me la juego por el ministro y hizo eso y ni se inmutó y luego de que pasó lo que pasó sigue igualita como que no ha pasado nada y sigue defendiendo su partido y su gobierno o sea no le importa este es el mío el más malo del mío es mejor que el mejor de ustedes y punto o sea donde está la coherencia de lo correcto ¿me entiendes? o sea tiro eso por la bordo doña Milagro en la recta final de su vida política y existencial imagínate Faride o sea para mí eso es algo lo habla del presidente de la república hay que admitirlo es una persona que logra un consenso de una manera lo habla no es la palabra para él pero bueno desde el punto de vista pragmático político para él hay que admitir eso lo habla del presidente coño es algo extraordinario el presidente de la república logra a la buena a la mala o a la buena mala ¿verdad? ¿concensos? o sea no se le doble el puño parece que antes de irse a la mala 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 con el presidente ellos a la media mala flojan porque Luis ha demostrado que no se le doble el pulso para nada para nada no se le doble el pulso para nada él te dice una cosa ahí te dice otra mañana sin problema y no sin muda y ¿me entiendes? entonces aparentemente y también aquí estaba gente del medio ustedes no me conviene fuera mira Macarrulla que Macarrulla sale revolteo en el palacio en el despacho le dijo de todo fuera también o sea no guarda forma o sea si tú eres mi pana mi mano derecha fundamental te equivocaste te doy ahora si eres del 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 te protege porque mira la diferencia de como el presidente trató a Macarrulla versus como trató a Fulcar a Fulcar lo protegió totalmente corrupto escándalo tal 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 venga salga de ahí minutos sin cartera tranquilo y todo el mundo arriba pues háblame de esto y los cuartos y las tables y Fulcar tranquilo de campaña con toda la información del mundo tranquilo todos los papeles de la pero Macarrulla era subfinanciero de la financia en campaña igual que por eso ahí ahí se enfrió ese paliza por eso el paliza también está en el carril de adentro porque el que está coordinando esa parte a falta de de Fulcar el paliza ha reemplazado esa parte pero es lo que te digo él lo abre la capacidad de consenso que tiene el presidente de la república dentro de su estructura de su equipo que él maneja todas situaciones te repito la buena la mala la media buena o la media mala pero el tipo llega a consenso la gente yo no sé si es que él como tú dices hace que la gente se ponga en consenso con él o si no es que tiene la suerte de rodearse con gente como te dije al principio sin dignidad y con el único propósito de estar dentro del presupuesto nacional y gente que al final bueno va a aceptar todo siempre y cuando esté dentro del presupuesto nacional que yo creo que que eso es lo que se está dando ahora porque y yo digo miren Faride y por eso te decía la información que nos llegó fue un rotundo no a ese decreto de Faride un rotundo no y la información es reciente señores mañana vamos a conversar más con Edwin Cruz que tiene más detalles sobre eso entonces estamos discutiendo y analizando las pruebas que nos mandan para grabar ese corte y nos sorprenden con el decreto por eso que yo te digo bueno parece que Luis Abinader lanzó el decreto y que ella entonces se encargue de decir si lo quiere o no coño es que no no creo que el presidente se va a arriesgar pero ya ella me ha dicho que sí pero ya ella dos horas después dice acepto el desafío señor presidente con humildad y conciencia patriótica pero esto es el mismo escenario de que cuando se estaba discutiendo de yo soy la que voy y todo el mundo sabía información que no bueno información que nos llegó a nosotros y a todo el mundo de que el presidente no la quería pero ella decía que sí que era ella y recuerden ese episodio donde ella llamó a la periodista que trabaja en Sol la mañana Mariana Núñez Mariana Núñez llorando que Mariana Núñez lo dijo me llamó llorando que la desconsideraron para el otro día ella con decir prácticamente esto mismo gracias presidente estoy a su disposición y después grabar aquel video de que sonriendo de que yo no voy que se yo que sonriendo no estaba llorando se le veía que tenía pari ahora llorando estaba tratando de actuar sí estaba actuando entonces eso me dice a mí que no es descabellado de que el presidente haya hecho no bueno ah no quiere bueno públicame públicame el decreto a la mala otra vez como misoginia presidencial mira pero para contraste Maracayo que no quiero dejar de comentar esto mira un tweet de Farid Raful del año 2021 no hace mucho ya el PRM estaba en el gobierno cito el problema de la policía nacional es estructural y de origen para transformarla hay que volverla prácticamente otra institución es el pensamiento de la nueva ministra interior de policía será coherente eso o se sumará a trabajar con la institución que prácticamente debería que transformar ahora codo a codo porque ya está transformada ella va a asumir que ya se transformó prácticamente en otra institución y va a trabajar codo a codo o va a impulsar desde el ministerio de interior de policía una transformación profunda de policía que tenemos hoy la cual ella criticó en 2021 veremos opinen ahí en los comentarios nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo comenta comparte y sobre todo queremos dar las gracias porque casi casi arribamos a los 60 mil suscriptores hay personas allí que están desde el primer momento hay un seguidor que dice que es el seguidor número cero y nos está pidiendo que por favor le mandemos aunque sea una taza de la quinta pata sí deberíamos deberíamos supongo pero que nos dé vamos perdón espérate tenemos que confirmar una taza por 60 mil seguidores eso y si aparece y ese es el cero será el uno pero está bien entonces el caso y cómo cómo confirmamos eso y se aparece en día peleando bueno yo creo que puede ser cero porque yo yo recuerdo cuando grabamos el primer video ninguno de nosotros ni siquiera nosotros vimos el primer video de esto gracias gracias Gracias.